Tiene la palabra el diputado Daniel Filmus. Gracias, señor presidente. Permítame, no les obliga, comenzar agradeciéndole la actitud que tuvo cuando dio el cuarto intermedio que permitió que tanto internamente, pero fundamentalmente por la represión que había fuera del Congreso, se pudiera llegar a un acuerdo y poder avanzar en esa dirección. Gracias, señor diputado. Bueno, descuéntame el agradecimiento del tiempo. Uno puede definir cómo se definen las prioridades de un gobierno. Las prioridades de un gobierno no se definen en las promesas, no se definen en las promesas de campaña, no se definen de ninguna manera en los discursos, se define fundamentalmente en el presupuesto. Clinton había acuñado una frase que decía, es la economía, estúpido, uno podría decir, es el presupuesto, estúpido. Ahí está qué es lo que le importa y qué no le importa a un gobierno, en dónde se pone la plata y dónde no se pone la plata, dónde se invierte y dónde no. Y hay que decir que este es el tercer presupuesto, el cuarto año consecutivo, en el que el presupuesto, en los tres temas a los que me voy a referir yo, muy sintéticamente, educación, ciencia y tecnología y cultura, el presupuesto baja. Así que cada año la prioridad sobre educación, ciencia y sobre cultura ha ido bajando. Hay que decirlo, en el año 2015, era el 6,9% del gasto, la función educación y cultura, ahora es el 5,6. Era el 1,7% del PBI, ahora es el 1,2. Si tomamos ciencia y tecnología, era el 0,33, ahora es el 0,25, el gasto era el 1,40, ahora es el 1,11. Pero como cayó el PBI en la Argentina, este es el tercero de los cuatro años de gobierno y cae el PBI, en realidad es una porción más chica de una torta más chica y esto golpea fuertemente estas tres áreas. ¿Quién definió las prioridades? Decía la espina que acá están marcadas las prioridades, la pregunta es quién la definió. Quiero creer que la definió la GARC y que la definió el Fondo Monetario Internacional. No puedo creer que estas prioridades hayan sido definidas por un argentino o por una argentina. Prefiero creer que fue el Fondo Monetario el que lo impuso, porque si realmente fueron argentinos y argentinas los que hicieron este presupuesto, saben que están condicionando fuertemente el futuro del país. Y también hubo otra cosa que se dijo acá, si no se aprueba hoy el presupuesto va a estar en vigencia el presupuesto 2018. Le quiero decir, señor Presidente, algo que nadie prestó atención. En casi todas las áreas de cultura, en casi todas las áreas de educación, salvo la universidad, y en casi todas las áreas de ciencia y tecnología, conviene mantener el presupuesto 2018 porque bajó el presupuesto, ya no a valores constantes, sino a valores nominales. Tenemos menos presupuesto este año para el 2019 que el 2018. Quiero decirlo, en infraestructura había 9.000 millones de pesos. Cualquiera podría pensar que después de lo que pasó en Moreno, que costó la vida a dos trabajadores de la educación, se iba a subir el presupuesto. No, baja de 9.000 millones a 2.500 millones. Baja el de capacitación docente. Estamos votando la ley de educación sexual. Se habló de un nuevo plan para capacitar matemática. Baja la plata en capacitación docente. El FONID daría lo mismo, aprobar este que el del año pasado, el de 2017. Porque usted sabe, Presidente, que para el FONID, que es el salario docente, se repitió el 2017, 2018 y 2019, se comieron el 70% de inflación para el salario docente. Si nosotros hablamos de un tema central, falta trabajo, entonces hablemos de educación técnica. En educación técnica hay que decirlo, el presupuesto dice el 0,2%, la ley dice el 0,2%. Realmente hay incumplimiento del funcionario público, se mandó el 0,12, 4.000 millones de pesos le están robando a la educación técnica en este presupuesto. Y hay que decirlo, cuando se discutió el presupuesto el año pasado, anticipamos, si se aprobó ese presupuesto íbamos a no empezar las clases y no las empezamos este año. Lo decimos ahora, estamos en octubre y estamos a tiempo. Si se aprueba este presupuesto prácticamente sin FONID y sin FONDOS de compensación salarial, digámoslo, que se llegó integralmente, es cero FONDOS de compensación salarial para las provincias más pobres, no vamos a empezar las clases, lo podemos decir en octubre y estamos a tiempo. Quiero hablar de una palabra que hasta ahora no se mencionó, que es la cultura. Este presupuesto, sepámoslo, va a ser un culturicidio para el país. No creo que a Lagar no le guste la música, no le guste el arte, no le gusten los libros. Hay que decirlo, 18 millones menos de libros, dijo la Cámara del Libro en la audiencia que hicimos el lunes aquí, 18 millones menos de libros. El Presidente Macri dijo hace muy poquito que Netflix competía con los libros y destruía la lectura. No, señor Presidente, lo que destruye la lectura es 18 millones menos de libros, cero peso para la distribución de libros en el Ministerio de Educación y 40 millones de pesos menos, 40 millones de pesos menos para las bibliotecas populares. Les quiero decir las orquestas, cómo van a funcionar. La Orquesta Sinfónica Nacional tenía 9 millones de pesos en el 2018, tiene un millón para el año que viene. La Orquesta de Ciegos tenía 3 millones. ¿Quién le molesta a los 3 millones de la Orquesta de Ciegos? Le sacaron dos, quiere uno solo, que es Lagar, no quiere que podamos disfrutar nosotros de la música y de la igualdad. Realmente es gravísimo. El Coro Polifónico Nacional baja 4 millones. El Museo Nacional de Bellas Artes, no sé si ustedes fueron últimamente, realmente para nosotros es un orgullo. Está bajando 40 millones, tenía 130 millones. Mantengamos el presupuesto de 2018, no, le bajan 40 millones, tenemos 90 para el año que viene. El impulso a la economía, a las industrias culturales, que es un elemento central en la Argentina, tenía 25 millones este año. ¿Saben cuánto va a tener el año que viene? La quinta parte, 4 millones y medio. ¿Puede ser? ¿Puede ser que alguien quiera destruir la cultura de esta manera? Termino. Dos temas que me parecen finales. El primero es que es verdad que hay temas que son de coyuntura, y cuando nosotros hablamos de los temas de coyuntura, del dolor, de la pobreza, de la desocupación, son gravísimos. Educación, cultura, ciencia y tecnología, señor Presidente, es mediano y largo plazo. El impacto de aquellos que levanten la mano, que aprieten el botón para votar ese presupuesto, se va a sufrir mucho tiempo, no se recompone la ciencia de un año para otro, no se recompone la cultura, y no se puede recomponer la educación si realmente no generamos las condiciones presupuestarias para que pueda florecer. Estamos a tiempo, y termino diciéndole lo siguiente, yo escucho hablar mucho de quiénes son los responsables que acompañan el presupuesto, y que los que no acompañamos el presupuesto somos irresponsables, golpistas, o todo lo que se dice. ¿Quién es responsable? Pregunto, ¿quién fue responsable el año pasado? ¿El que votó un presupuesto con el 10% de inflación fue responsable? ¿El año pasado fue responsable aquel que dijo que el PBI iba a subir 3 puntos? ¿Fue responsable el año pasado que el que dijo que el dólar iba a estar a 17 o 19? No, somos responsables nosotros, señor Presidente, porque estamos diciendo lo que va a pasar. Somos responsables porque todavía a esta hora, a esta hora, de este día, le pedimos al gobierno y esperemos que escuche, que rehaga el presupuesto y que haga un presupuesto a medida de los argentinos y de las argentinas que defienda la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, y no un presupuesto para el Fondo Monetario. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado. Gracias, señor.